Hola, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por conectaros a este seminario. Yo soy Javier Tobías, responsable de políticas de rehabilitación energética de CODES y hemos organizado esta sesión para traer en el contexto español la ola de rehabilitaciones, la Renovation Wave, que es parte del paquete de Fit for 55 de la Comisión Europea y creemos que es una iniciativa necesaria, en particular en el contexto español, pero a la vez aún bastante desconocida. Es una estrategia que se publicó desde la Comisión Europea en octubre de 2020 con la intención de llegar en 2050 a una Europa climáticamente neutra y además a través de la rehabilitación energética poder obtener una amplia gama de beneficios sociales, ambientales, económicos, etc. Para traer este paquete, cómo está ahora mismo, en qué estado está ahora mismo en el Parlamento de Comisión Europea, ver las partes que tiene y sobre todo lo más importante, ver qué nos falta aún en España quizás para llegar al nivel que vamos a tener que estar. Contamos con Lina Galvez, eurodiputada de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, vicepresidenta a la vez del Comité del Parlamento Europeo de Industria, Investigación y Energía y aparte también miembro del Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y, si no me equivoco, también del Comité de Interacción con Estados Unidos. Muchísimas gracias. También contamos con Alfredo Garzón, que es el jefe del área de edificación de la Subdirección General de Eficiencia Energética, que depende del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico, que es, entre otras cosas, el encargado de transponer, adaptar al contexto español directivas, por ejemplo, como la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios. También contaremos con Carmen Sánchez Guevara, es profesora de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, y parte del grupo de investigación ABIO, que trabaja la arquitectura sostenible en un entorno, no, la arquitectura bioclimática, perdón, en un entorno sostenible, y con Gonzalo Sánchez, que es el responsable de políticas de economía circular y de descarbonización en el sector de la edificación del European Environmental Bureau, que es una red de organizaciones de la sociedad civil a escala europea, que agrupa a más de 170 entidades. Entonces, el orden de las ponencias. Comenzará Lina Galvez, después irá Alfredo Garzón, posteriormente irá Carmen Sánchez Guevara y finalizará Gonzalo Sánchez, y después dispondremos de un tiempo para responder las preguntas que pueden haber ido surgiendo a lo largo de la jornada. De nuevo, muchísimas gracias. Lina, te dejo el micrófono. Pues Javier, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ECODES por esta posibilidad de compartir el trabajo que estamos haciendo aquí en el Parlamento Europeo, que también va, evidentemente, bastante en línea con lo que se está haciendo también desde el Gobierno de España, del Ministro de la Sistema Ecológica, que yo creo que está bastante a la cabeza de muchas de las propuestas legislativas y de políticas, ¿no?, de cambio. Así que, creo que, como digo, es una oportunidad porque, bueno, creo que en eso coincidimos de todos los que estamos aquí, que la transformación ecológica, sin duda, es uno de los grandes retos que nos enfrentábamos, ¿no? Junto con la transición digital. Lo que pasa es que es verdad que la transición digital es transversal y que está muy ligada e interrelacionada, ¿no?, principalmente para mejorar esta transición ecológica. Aquí le llamamos en esta jerga Brusselense las transiciones gemelas, ¿no?, pero yo creo que son transiciones que, si es verdad que son las que tenemos que transitar, están en distintos niveles o se interrelacionan de manera distinta, ¿no? Lo que es cierto y verdad es que estas transiciones, como todas las transiciones, ¿no?, permitirme aquí traer mi parte de profesora de Historia e Instituciones Económicas, pues van a traer cambios, como lo han hecho las grandes relaciones industriales y que derivan además en impactos sociales. Me decía antes, Javier, que sí. Yo he estado también en la Comisión de Igualdad de Género y de Derecho a la Mujer y también estoy en la de Empleo y Políticas Sociales, ¿no? Y creo que es importante pegar un detalle también esta puña porque yo quería trabajar precisamente aquí en el Parlamento en esa intersección entre el impacto social de estas dos transiciones, ¿no?, tanto de la ecológica como de la digital, ¿no? Porque yo creo que el éxito, creemos que en gran parte que el éxito de estas transiciones, ¿no?, que sobre todo la provincia la tiene que hacer suya también con los actores, también la ciudadanía, puede tener gran medida de que sea realmente transición ajusta, de que esta idea de que no se deja nadie atrás, ni en ningún territorio atrás, sea realmente así, ¿no? Para eso, obviamente, tenemos los o son clave los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea, como sabemos que van a o pretenden lograr que esta inyección de dinero sirva como palanca transformadora para resolver problemas que ahora estamos desde hace décadas, que no son nuevos, aunque cada vez, ¿no? Igual que durante la pandemia nos hemos desnudado, dándonos cuenta de lo importante que era todo el tema digital, ahora, por ejemplo, con la graduación, yo creo que han llegado también los problemas que tenemos incluidos por la tendencia energética, ¿no? En cualquier caso, aquí, como digo, en el Parlamento trabajamos para hacer estas transiciones más justas, sabéis perfectamente que los 17 estados se han comprometido alcanzar el objetivo de reducir las emisiones en los 55% para 2030 y hacer duro para las primeras zonas que prácticamente han entrado al mundo en 2050 y para ello es necesaria una revisión de la legislación europea en materia de clima y energía, yo creo que también hace falta algo más, quizás lo diga al final, pero bueno, al menos lo que está en nuestra mano, de forma más clara, es revisar esta legislación en materia de clima y energía, y para ello, bueno, pues se estableció el objetivo del European Green Deal, ¿no?, del Pacto Verde Europeo, que se está traduciendo en diferentes iniciativas legislativas para lanzar la legislación europea, como os decía, y lanzar los objetivos climáticos a través del paquete legislativo que se conoce como 1535, ¿no?, que está compuesto por más de 11 textos legislativos con medidas concretas que, sin duda, están interrelacionadas y son complementarias en sí mismas para lanzarlo, ¿no?, entre ellos, figura, por ejemplo, lo que conocemos aquí como ciudad, ¿no?, que es la propuesta de reglamento sobre el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, ¿no?, para abordar la fuga de carbono de las importaciones, o la propuesta de revisión directiva que establece, por ejemplo, el régimen de comercio y derechos de emisiones, que también en la GERDA aquí se conoce como IGS, o las revisiones de la directiva sobre eficiencia energética, energías renovables, o la de la fiscalidad de la energía. Me gustaría destacar también una inicialmente, no solamente porque yo soy una de las conventas de la comisión de IPRE, que es la creación de un fondo social para el clima, ¿no?, que, como digo, porque estoy en el planero, porque creo que es importante que se tenga también en cuenta, ¿no?, porque lo objetivo es apoyar a las ciudadanas y los ciudadanos más afectados por la pobreza energética o por la de movilidad y, por tanto, contribuir a mitigar los justos de las personas más expuestas a estos cambios, ¿no?, porque garantizar esa idea que es que al principio, ¿no?, que la transición realmente la podamos llevar a una transición justa, pero no deja nadie detrás. Esta propuesta la estamos debatiendo ahora mismo en el Parlamento. La propuesta inicial es que este fondo dure siete años y que aporte 72.000 millones de euros para financiar la renovación de edificios, el acceso a movilidad sin emisiones, con bajas emisiones o incluso el apoyo de renta puede parecer mucho, a mí me parece poco, pero, bueno, es difícil, como sabéis, encontrar fondos y que los Estados Unidos estén dispuestos a financiarlos. Por ejemplo, estamos todavía muy en pañales de fondos propios, ¿no?, estamos también en toda la estrategia de avanzar en fondos propios y quizás esto también ha unido a eso, a parte de esos fondos propios, pero yo creo que posiblemente necesitaremos establecer más fondos de este tipo o mejorar ex ante toda la legislación para paliar también las desigualdades que se puedan ir generando, ¿no? De hecho, durante las negociaciones una prioridad de nuestro grupo que hemos conseguido incluir para financiar medidas que proporcionen información específica, apoyo y desarrollo de capacidades necesarias para implementar las soluciones de renovación de eficiencia energética y acceso a los servicios de movilidad y transporte sin emisiones o emisiones bajas, ¿no? Un ejemplo de eso, y orgullosa de haberlo llevado y haberlo peleado, sería que el fondo pudiera cubrir la figura de la gente de servicios sociales que apoyen y sigan a personas y ovales vulnerables en el acceso a las medidas cubiertas por el fondo, ¿no? El apoyo y las tareas no materiales, ¿no?, que son especialmente importantes cuando se trabaja o por la situación de vulnerabilidad, que son, al fin y al cabo, los destinatarios de este fondo, ¿no? Porque para poder realmente implantar las inversiones y medidas necesarias bajo este fondo es fundamental incluir sistemas de apoyo para reforzar las capacidades técnicas, información y el tiempo disponible para estas personas, ¿no?, porque estas inversiones y infraestructuras que son muy necesarias y que seguramente que ahora nos van a hablar de cómo se están haciendo, las personas que me acompañan en esta mesa no funcionarán si, digamos, las personas no participan en esta clase, sobre todo si las personas que están más afectadas por esta, por todo este paquete legislativo, porque no podemos pensar que este paquete legislativo va a afectar a todas las personas igual, porque es mentira. Las personas estamos en una situación distinta, con nuestra renta, con nuestro territorio, pero es en el que trabajamos por muchas cuestiones y toda la legislación siempre nos afecta de manera desigual y esta yo creo que muy especialmente, ¿no? Y, por ejemplo, también en este, digamos, poder tener dinero para este acompañamiento también hemos pensado en la dimensión de género que tiene, porque las mujeres se ven especialmente afectadas de manera afectada, bueno, con esta pobreza energética y de movilidad, que sea que tenemos menos ingresos, también que son el 85% de las familias monoparentales que están afectadas por mujeres, ¿no? Que son las que tienen especialmente problemas de pobreza, en realidad, incluida la pobreza de tiempo, y la pobreza de tiempo impide también muchas veces, bueno, pues el poder enterarse de qué ayudas hay o de qué necesidades tienen o siquiera de poder desarrollarlas, ¿no? Y al mismo tiempo también fomentaríamos el empleo en sectores feminizados, ¿no? Porque está en la legislación con la legislación del FITES por Testify, si miramos cómo está la aceleración formacional, ocupacional, pues va a cogercer más un empleo más masculino que femenino, de esta manera también podríamos cogercer un empleo más femenino, lo ideal sería que no tuviéramos esta aceleración formacional por género, pero lo cierto y verdad es que esto no se cambia de un día para otro, si bien se está trabajando también para cambiarlo, tampoco es una cosa que se cambia en el de cuatro, ¿no? Por otra parte, me gustaría insistir en que esta estrategia para la ola de renovación de edificios en Europa, que sin duda es una parte indispensable en la labor para alcanzar los objetivos de neutralidad en carbono, de eficiencia energética y energía de la Unión, como sabéis, posiblemente muchos de vosotros, la estrategia es de aplicar como mínimo las casas de renovación de edificios en los próximos diez años y garantizar que la renovación conduzcan a una mayor eficiencia energética y de recursos. En España, igual que es verdad que he dicho antes que estamos bastante en el guardia, hay muchos temas de legislación y de política, lo cierto y verdad es que también tenemos mucho trabajo que hacer en este sentido, en parte porque nuestro parque de edificios, yo que vengo de Sevilla, de Andalucía, y que con este día que allí no hace frío, pues tenemos un parque de edificios que, bueno, pues que energéticamente no son nada sostenibles, ¿no? Y, bueno, pues tenemos muchísimo que mejorar para alcanzar un parque de edificios de pensiones en 2050 y además lo tenemos que hacer bien, ¿no? Incluyendo a APE y tecnologías no adoran en sostenible de la construcción, de manera sostenible, e incluyendo también los beneficios de la fiscalización, ¿no? Es importante tener en cuenta también que la transformación del sector de la rehabilitación tiene que agotarse, como he dicho antes de esta perspectiva de género, que hay otros perfiles laborales, ¿no? Yo creo que ya tengo conseguido los diez minutos, por lo que voy a finalizar, viviendo con lo que estamos trabajando, ¿sino? Para que esta medicina energética sirva, no solamente para, digamos, mejorar la salud del planeta, sino también para mejorar la calidad de vida de las personas, que vaya acompañada de generación de calidad y, bueno, pues traiga todo el talento y que no deje a nadie detrás, ni a ningún territorio detrás. Yo creo que posiblemente hay más cosas que hacer, hay más cambios mucho más profundos que hacer, en nuestra manera de consumir, nuestra manera de producir, en nuestra manera de organizarnos, en descentralizar también, digamos, también la generación de energía, en cambios en el poder, sin duda, y también en la financiación. Cuando hablamos del poder, también en la financiación, que se financia como se financia y que todos los aspectos de la vida de nuestra financiación, ¿no? Pero bueno, eso ya daría para otra, para otro, bueno, para otra discusión, que son aspectos muchísimo más complejos, para lo que se necesitan posiblemente unas mayorías sociales y de poder que no tenemos. Pero, bueno, que sepáis que que aquí, bueno, pues en el Parlamento estamos intentando, al menos, bueno, pues que esas transiciones, no es difícil encontrar los equilibrios políticos, porque no todos los partidos políticos, todos los grupos políticos están por la labor, ya sea, hay grupos políticos que son negacionistas con el cambio climático y con la transición energética que tenemos que hacer. Y luego, bueno, pues hay otros que no ven que esto vaya a tener impactos desiguales socialmente y territorialmente, ¿no? Con lo que, bueno, es difícil llegar a a poros, pero ahí andamos, ahí andamos luchando. Y, bueno, que contéis con nosotros, ¿no? Al menos con mi grupo, con los tres que han ido a tratar y conmigo para lo que necesitéis. También tenemos un compañero, Marco Ross, que es arquitecto en el grupo y que está llevando, bueno, pues también todos los temas van a hacer la nueva One Power de forma muy directa y igual que también estarás seguramente encantado de ayudaros en lo más posible o de colaborar en lo más posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lina. Así como primeras impresiones, lo que mencionabas de incluir dentro del Fondo Social para el Clima el apoyo a esas tareas intangibles, más allá de las inversiones infraestructurales, que es algo que muchas entidades hemos criticado de los fondos Next Generation, que al final solo financian, o en gran medida no solo, pero en gran medida financian, como decías, inversiones en infraestructura, pues nos parecen avances muy importantes. Como decías también, pues el Fondo Social para el Clima en general es todo un tema de discusión y hay mucha discusión en torno a ello. Y sin duda, pues durante los próximos semanas, meses, pues habrá bastante que hablar sobre su financiación, las definiciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguiremos trabajando con ello. Es todo un tema. Bueno, la siguiente ponencia, como mencionaba, irá a cargo de Alfredo Garzón. Alfredo, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Bueno, voy a compartir una presentación de apoyo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, CODES, por invitarnos a participar en la jornada de la hora de rehabilitaciones. Y bueno, yo me presento, soy Alfredo Garzón, trabajo en la Subdirección General de Eficiencia Energética. Soy, bueno, ingeniero del Estado y funcionario de carrera. Y para situaros, dentro de nuestra subdirección, que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues trabajamos directamente y somos responsables de todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética. Hemos hablado antes del paquete legislativo de Fit for 55, que incluye revisión de varias normativas europeas de clima y energía. Y en concreto, las que afectan sobre todo a edificios, que, bueno, es la jornada de hoy, son tres, que son la Directiva de Eficiencia Energética, la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios y la Directiva de Energías Renovables. Yo voy a centrar mi presentación en la segunda, la de edificios, que es la que soy experto y en la que participo directamente. Pero, bueno, mis compañeros y yo habitualmente trabajo con las otras dos. O sea, que están las tres interrelacionadas y todas afectan a edificios. Bueno, a nivel europeo, hay una pata que es legislativa, que es la modificación de todas estas normas o creación de normas nuevas que tienen que ver con clima y energía y que afectan a edificios. Y luego está la pata de fondos, que son los fondos Next Generation de la Unión Europea, que se traducen en el PRTR español y que sirven de apoyo a la puesta en marcha de todo el paquete legislativo. Como decía, dentro de mi subdirección en el ministerio, pues somos responsables de coordinar la posición de España a nivel ministerio y a nivel gobierno en la Unión Europea en lo que tiene que ver con estas directivas. Con la directiva de eficiencia energética, la directiva de edificios y otros temas tipo diseño ecológico, etiquetado energético, eficiencia energética en transporte e industria, etc. Entonces, nosotros nos encargamos de coordinar la posición dentro del ministerio o con otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tiene muchísimo que decir en todo el tema de edificios, pues coordinamos la posición con ellos, con IDAE, que son hermanos dentro del ministerio, o sea, directamente trabajamos con ellos, y trasladamos esa posición técnica hacia la negociación en Bruselas. Y luego, una vez las normas se aprueban en Europa, pues nosotros somos los encargados de transponer a la normativa nacional todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética. En concreto, mi equipo y yo nos encargamos de la normativa de eficiencia energética en los edificios, que tiene como base la directiva de edificios, que se llama, bueno, que en la jerga europea es la EPBD, que son las siglas en inglés. Entonces, esta normativa actualmente se transpone en tres normas básicas a nivel estatal, que son el código técnico de la edificación, el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, el RITE, y los certificados de eficiencia energética en los edificios. Hay otras normas, pero estas son las tres más importantes. Entonces, para situar, ¿cómo está la revisión de la directiva de edificios? Bueno, está en vigor la directiva de 2010, con una modificación que sufrió en 2018. Eso es lo que ahora mismo está en vigor, y lo que se propone por parte de la Unión Europea es su revisión. El proceso acaba de arrancar, digamos, la propuesta inicial la hace la Comisión Europea, que la lanzó en diciembre de 2021, es la propuesta pública que hay, y es el texto sobre el que voy a bajar un poco en detalle, y a partir del cual se negocia a nivel de países, a nivel de Parlamento Europeo, etc. Entonces, esta propuesta de la Comisión Europea, ahora mismo está siendo estudiado por los miembros, los Estados miembros, en el Consejo Europeo. Tiene que tomar una posición, o sea, los países tienen que acordar qué les parece esta propuesta de la Comisión, y poner sus observaciones, sus sugerencias, sus modificaciones y demás. Y luego, a partir de aquí, pues ya comenzará la negociación entre las tres partes, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, para llegar a un texto común y aprobarlo. La previsión es, bueno, no es seguro, pero se prevé que en 2023 pueda estar aprobado el texto de la revisión de la directiva y que entre en vigor 2024. Y bueno, a partir de ahí, pues, hay diferentes artículos que no entrarían en vigor inmediatamente, sino más adelante, pero a partir de 2024 entraría en vigor, más o menos. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que incluye la revisión de esta directiva? Bueno, en primer lugar, los objetivos generales. No son muy diferentes a los anteriores, pero bueno, los matiza un poco. El objetivo principal es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía final en los edificios para 2030, para llegar al objetivo general de disminución del 55% de las emisiones en 2030 para toda la economía. Pero bueno, aquí incide solo sobre edificios. Y también es establecer una visión, o sea, una meta para todos los edificios en 2050. O sea, ¿cómo tiene que ser un edificio en 2050? Está definido en esta directiva. Entonces, para ello, pues, aborda cuatro áreas, que son la renovación de edificios, la descarbonización, la digitalización y la financiación. Y todo esto se materializa en artículos concretos, que son los que voy a describir ahora, los más importantes. Entonces, la propuesta directiva establece la meta, cómo tienen que ser los edificios para 2050, los define, establece unas normas mínimas de eficiencia energética que tendrán que cumplir todos los edificios a partir de determinado año, propone una revisión de la escala de certificación de edificios y establece unas exigencias de instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en los edificios. También unos requisitos para cuándo puede ser financiado una rehabilitación de edificios. Y por último, pone a disposición del ciudadano información sobre la situación energética de los edificios. Entonces, de estos puntos, los que más impacto van a tener son los cuatro primeros, que son los que voy a extenderme un poquito más ahora. Así, la meta para 2050 de los edificios es lo que llama la Comisión Europea los edificios cero emisiones. Es decir, todos los edificios que se construyan a partir de 2030 o que tengan rehabilitaciones importantes, tendrán que ser cero emisiones. Esto significa que tienen que emitir muy poco, o sea, hay unos niveles máximos que deben cumplir, de vatios metro cuadrado de consumo energético, que se traduce en emisiones de CO2, que no pueden superar según el tipo de edificio o según la zona climática en la que estén. Y además, toda esta energía que consuman solo podrá provenir de fuentes de energía renovables. Está en discusión no que es una fuente de energía renovable, sino cuándo se considera que está producida dentro del edificio, si se puede consumir de la red. Estos son los matices que están en negociación, pero en definitiva tendrán que ser energía 100% renovable. Este es el estándar para 2030, que será obligatorio para edificios nuevos y renovados. Y la meta es que todos los edificios en 2050 sean de este tipo. Entonces, para ello la comisión, bueno, la directiva, la comisión propone la directiva establecer en primer lugar unas normas mínimas de eficiencia energética para los edificios. Es lo que se, bueno, pues la jerga también se llama MEPS, Minimum Energy Performance Standard. Se traduce en que todos los edificios tendrán que cumplir un mínimo de eficiencia energética, de consumo de eficiencia energética a partir de un determinado año. En la práctica, la Comisión Europea lo quiere establecer en que en el año 2033 no podrán existir edificios en toda la unión con las letras F y G. Esto es mucho, o sea, es un impacto muy, muy grande. En España, los edificios con letras F y G suponen aproximadamente el 30% de todo el parque edificatorio español. Es decir, que para 2033 todos los edificios, o sea, el 30% de los edificios de España tendrán que ser rehabilitados para alcanzar niveles mínimos de eficiencia energética aceptables. Claro, ¿cómo se hacen estas rehabilitaciones? No se pueden dejar en manos de, o sea, los ciudadanos no tienen dinero para rehabilitar sus edificios porque sí. Todo esto tiene que ir acompañado con, bueno, con los fondos que hay ahora o con los fondos que tiene que haber porque si no, no se puede conseguir. Pero, bueno, en definitiva es una vuelta enorme a cómo tiene que abordarse la rehabilitación de edificios porque hasta ahora es algo opcional que cada uno decide si lo quiere hacer o no con los fondos que hay, con su propio dinero, pero según la directiva, según la propuesta directiva, será obligatorio a partir de determinado año un consumo mínimo de una letra. En definitiva, alcanzar una letra en los edificios. Entonces, bueno, hay diferentes escalones según el tipo de edificio, según el calendario establecido, es más ambicioso para los edificios no residenciales que para los residenciales, por ejemplo. Pero, bueno, en definitiva, 2033 es el año límite para que todos los edificios sean rehabilitados como mínimo para alcanzar una letra E. A partir de ahí, pues, bueno, los Estados miembros tienen que establecer objetivos más allá de 2030 para 2040-2050. Y como he dicho, los Estados miembros tienen que poner a disposición de la ciudadanía, de las empresas, medidas financieras para abordar estas rehabilitaciones. Porque, como ya ha comentado Lina en la charla anterior, pues hay situaciones en las que hay que ayudar. a personas vulnerables, hogares vulnerables, territorios concretos que no disponen de fondos y que los Estados miembros tienen que ayudarles, porque si no es imposible. Entonces, si hay algo que subrayar en mi presentación, yo creo que es este punto. Es lo más importante que incluye la directiva y lo que más impacto debería tener. A partir de aquí, pues, ya como se hace esto, pues, ya hay diferentes mecanismos y formas de ayudar al ciudadano, de establecer mejores formas de información. Entonces, el instrumento principal que se ha ido manejando siempre, bueno, siempre, los últimos 15 años, es la certificación de eficiencia energética en los edificios, que es el instrumento que valora la situación energética del edificio y sirve de guía para la rehabilitación de los edificios. Entonces, en la propuesta de la comisión, lo que se quiere es armonizar las escalas de los diferentes países, porque ahora mismo las letras no significan lo mismo en un país que en otro. Una B no es lo mismo en España que en Francia ni que en Portugal, porque ahora mismo el sistema es flexible. Cada Estado miembro define cómo es su escala y entonces, digamos que es un mercado nacional el escalado. Y no se pueden comparar las inversiones por eficiencia energética entre diferentes Estados miembros. Entonces, la propuesta es empezar a armonizar estas escalas y para ello, pues, se establecería que la letra A son los edificios de cero emisiones, los que he comentado antes. La letra G, que es la última, incluiría el 15% de los edificios menos eficientes del parque inmobiliario de cada país y el resto de letras se distribuiría de forma uniforme. A partir de aquí, pues ya, si hay una buena escala armonizada a nivel de la Unión Europea, pues tiene sentido que las inversiones se puedan comparar de un país a otro, que las exigencias sean también comparables de un país a otro y que en definitiva no por estar en otra zona climática puedes estar perjudicado. Una vez se reforme la escala de eficiencia energética, pues, también hay otro tipo de información que el ciudadano y las empresas tienen que tener disponible para saber cómo es su edificio y lo que les conviene para su rehabilitación. Entonces, la directiva propone que los certificados de eficiencia energética sean de acceso público, que haya una base de datos por países, o sea, por cada país, una base o varias bases de datos que incluyan toda la información de los certificados de eficiencia energética que sean útiles para los propietarios, para los arrendadores, para los arrendatarios, para todos los que tengan, todos los que necesiten la información de la situación del edificio energética, pues tengan acceso a ella. También sobre, no solo es sobre el edificio en general, sino sobre las instalaciones, sobre los sistemas de calefacción, de climatización, de agua caliente, de las inspecciones, que todo esto también esté disponible para los usuarios y propietarios de los edificios. Además, también hay propuestas para establecer indicadores o nuevos documentos que ayuden a conocer cómo es el edificio y cómo tiene que rehabilitarse, cómo son el ciclo de vida de carbono al edificio, el pasaporte de renovación, etcétera. Pero bueno, lo más importante es el certificado de financiación energética que se pretende revisar y darle más empaque y más unidad a nivel europeo. Luego, otra medida que se propone en la directiva y que puede tener mucho impacto, sobre todo económico, porque requerirá de inversiones, es la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos con los edificios. Ahora mismo, con la directiva 2018 ya se empezó a obligar a los Estados miembros a establecer niveles mínimos y España ya lo ha empezado a poner en marcha el año, creo que al final de 2021 con un gran decreto ley y al principio de 2000, bueno, ya lo ha empezado a poner en marcha, pero la propuesta es endurecer algo las exigencias, tanto para edificios nuevos y renovados, que básicamente deberán contar con toda la instalación de precableado para poder instalar puntos de recarga en todos los aparcamientos de edificios con un determinado número de plazas, mínimo, y luego para edificios existentes, pues para los no residenciales exigencias de instalación de puntos de recarga importantes. Bueno, los números y los plazos no son definitivos, todo eso está en negociación, es la propuesta de la directiva y es el punto de partida sobre el que se tiene que negociar, pero los números ya están ahí, la comisión ha puesto un número y a partir de ahí pues endurecerán, no creo que se endurezcan, pero a lo mejor se relajan un poquito, pero más o menos irán por ahí. Y además en todo este tema de electromovilidad y edificios, pues se pretende que las bicicletas empiecen a cobrar cierta importancia y ya todas las instalaciones de aparcamientos que incluyan puntos de recarga pues también deberían incluir plazas para bicicletas en determinado nivel y dependiendo del tipo de edificio, pero en general habrá que empezar a instalar plazas para bicicletas en aparcamientos. Y por último, la directiva aborda un... Ya lo incluía anteriormente, pero lo revisa en profundidad, es que incentivos financieros y barreras de mercado debe abordar los Estados miembros para superar todas las trabas que pueda haber para la rehabilitación de edificios. Entonces, establecerás las condiciones generales para cuándo puede financiarse una rehabilitación de edificios y obliga a los Estados miembros a tomar medidas concretas para ello, a dar financiación, a revisar todos los obstáculos no económicos, etcétera. Y, por ejemplo, una medida importante que se... que propone la Comisión Europea es que a partir de 2027 ningún Estado miembro podrá dar ayudas a rehabilitación de edificios si esta incluye instalación de calderas de combustibles fósiles. En España, a nivel estatal, las ayudas ya... ya se... a nivel estatal ya no puede darse una ayuda si se instala una caldera de combustibles fósiles. O sea, las ayudas del PRTR y las ayudas, por ejemplo, de IDAE no pueden darse si se sustituye una caldera por otra por combustibles fósiles. Entonces, España ya lo cumple a nivel estatal, a nivel autonómico, pues, no es obligatorio, pero en general también se cumple. Entonces, no hay mucho impacto real, pero es una medida importante para muchos países que siguen dando ayudas a calderas de combustibles fósiles. Entonces, desde España es algo que se apoya con mucha... con mucho impietud. Y como he dicho antes, pues, todos estos incentivos financieros tienen que estar centrados en hogares vulnerables, situaciones particulares en donde no... no hay dinero para acometer las rehabilitaciones. Entonces, es necesaria la ayuda estatal. Y... bueno, hasta aquí mi intervención. Así que, bueno, aquí está el contacto de nuestra subdirección de eficiencia por si queréis mandarnos alguna consulta, sugerencia, lo que queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. De nuevo, muy interesantes los temas. Como dices, hay muchos puntos que van a ser un auténtico boom o pueden ser un cambio muy drástico en el sector de la edificación, en el sector de la rehabilitación. Hablabas de un 30% de edificios con F o peor certificación, pero entiendo que incluso cuando se actualice la certificación energética puede que estemos en cifras aún mayores, porque si al final queda el 15% como G y luego se distribuye equitativamente, considerando que edificios de consumo nulo, hay bastantes pocos en España, puede que incluso más edificios, no sé si tenéis esa cuenta hecha, pero bueno, hay muchos temas que seguro que luego en el punto final de debate pues salen bastante. Aprovecho el punto de que hayas acabado hablando de, bueno, casi he acabado hablando de temas de movilidad sostenible o de ir más allá del propio entorno edificado para dar paso a la presentación de Carmen Sánchez Guevara. Carmen, tienes el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días. A ver si consigo presentar esto bien. Vale, yo creo que sí que lo veis. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias a ECODES por esta invitación. La verdad que, que bueno, pues una suerte de tener estos compañeros de panel y bueno, pues un poquito lo que yo voy a presentar, que es el, bueno, un trabajo que venimos realizando desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Cuando nos planteaba Javier esta jornada de rehabilitar mejor, bueno, pues me gustaría poner el foco en el para quién, ¿no? Para quién vamos a rehabilitar mejor. a ver si puedo ahora. Nosotras venimos desarrollando desde hace unos años una línea de investigación en torno a la pobreza energética y siempre desde la perspectiva de la arquitectura, ¿no? Desde esa perspectiva de intervención sobre el parque de viviendas para atajar este problema. Siempre me gusta arrancar para entender en dónde estamos, cuáles son nuestras bases, la definición que estableció el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética que habla de que son aquellos hogares que se encuentran en una situación de pobreza energética cuando sufren niveles inadecuados de los servicios energéticos esenciales debido a la combinación de unos elevados costes energéticos, unos bajos ingresos, viviendas y aparatos ineficientes y necesidades energéticas específicas del hogar. sí que como decía nosotras nos centramos en esas viviendas y aparatos ineficientes. En el año 2018 si no me falla la memoria bueno el Estado español reconoce ese concepto de pobreza energética que hasta ahora no teníamos una definición y establece la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética Aquí traigo la tabla de la última actualización en la que se puede ver estos cuatro indicadores que es el gasto desproporcionado en energía de los hogares la pobreza energética escondida los que declaran tener una temperatura inadecuada en su vivienda en invierno o los que han sufrido retrasos en el pago de facturas en el último año y aquí podríamos ver cómo ha evolucionado esto pues en los últimos años hasta 2020 es donde tenemos la estadística tenemos pues un 16% de la población que presenta un gasto desproporcionado o un 10% que dice no tener una temperatura adecuada en su vivienda en invierno esto pertenece a la última actualización bueno conforme a trabajos que se han realizado desde la Escuela de Arquitectura esto es un trabajo realizado por compañeras del Departamento de Urbanismo se ha venido analizando durante mucho tiempo el parque de viviendas que tenemos esto es de enorme importancia y creo que en la jornada de hoy está más que claro porque estos hogares vulnerables la manera de atajar esos problemas de pobreza energética tienen que ver con la intervención en el parque esto es lo que generará soluciones duraderas a largo plazo bueno pues cómo es el parque de viviendas familiares que tenemos en España como podéis ver aquí esto es un análisis que se hizo con el censo de viviendas de 2011 está a punto de salir hubo hace poco unas jornadas desde el INE con el último censo así que esperamos actualizarlo estos son trabajos que se hacen en colaboración con el Ministerio de Fomento bueno pues podéis ver aquí qué parque tenemos con una intervención prioritaria que conecta totalmente con lo que comentaba Alfredo Garzón pues tenemos vivienda plurifamiliar construida entre los años 60 y 80 que sería toda esta parte del queso que son viviendas con problemas de accesibilidad y problemas en el estado de conservación eso es lo que nos dice el censo pero ya nos podríamos aventurar a que es un parque también con problemas de eficiencia energética y luego también tenemos un parque plurifamiliar con necesidad de intervención construido entre el año 81 y 2007 y bueno pues también tenemos plurifamiliares más antiguas también con necesidades de intervención pero bueno esta es un poco la radiografía general del parque que tenemos en España aquí un poco como resumen que tenemos pues 25 millones de viviendas que el 71% son viviendas principales y aquí tenemos estas plurifamiliares que hemos dicho con altas necesidades de intervención pues estas plurifamiliares entre el 60 construidas entre 1960 y 1980 son el 30% de estas viviendas plurifamiliares o sea que tenemos bueno pues mucho parque que intervenir o plurifamiliares construidas precódigo técnico entre el 80 y 2007 que son pues casi otro 30% de ese parque de viviendas y bueno viviendas con ese ese informe que que se hacía insisto basado en el censo de 2011 pues detectaba viviendas con carencias en su estado de conservación 1,8 millones podemos aventurarnos este es el 7,2% podemos aventurar que las viviendas con falta de eficiencia energética bueno es mayor que esto que el censo nos está enseñando como viviendas con problemas en el estado de conservación encajando yo creo con esos números que apuntaba Alfredo Garzón y aquí una imagen que a mí me parece bastante sugerente de qué antigüedad tiene el parque que tenemos ahora mismo aquí podemos ver primero en esta década en la que estamos entre 2020 y 2030 bueno pues cómo se distribuye el porcentaje de viviendas que van cumpliendo 10 años aquí estos amarillos más fuertes son viviendas que cumplen 40 años a lo largo de esta década y a partir de aquí hacia arriba viviendas que cumplen 50 años fijaos que ahora mismo tenemos el mayor porcentaje son viviendas que cumplen 50 años a lo largo de esta década pero claro si miramos hacia adelante a la década 2030 2040 a las siguientes hasta llegar a 2050 2060 que es el escenario o la la fecha que nos ponemos para estos objetivos 2050 pues tendremos un grandísimo porcentaje de viviendas el mayor que estará cumpliendo más de 90 años entonces esto es algo que se debe de conjugar con esa visión de cómo queremos que sea nuestro parque en el año 2050 esas rehabilitaciones cómo van a ser porque vamos a tener edificios nonagenarios sobre los que estaremos interviniendo dentro de este marco de este parque de viviendas claramente envejecido con algunos problemas de mantenimiento con ciertos problemas y serios problemas de eficiencia energética hemos participado en la redacción desde la Politécnica de la actualización de la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España esta estrategia se deriva de una directiva europea que obliga a los estados miembros a tener estrategias de intervención sobre su parque de viviendas cuál es el plan que cada estado miembro tiene para su parque de viviendas y cómo va a intervenir sobre este parque de viviendas que insisto creo que ese dato para el año 2050 tenemos una gran mayoría de edificios nonagenarios bueno pues en esta la última actualización de 2020 bueno ocurren aparecen cosas importantes como que se introducen novedades en materia de pobreza energética y consumidores vulnerables y se establecen consideraciones y recomendaciones de desarrollo de políticas bueno este apartado de la estrategia se nos encarga a nuestro equipo de la escuela de arquitectura y por qué se quiere desarrollar este apartado de manera específica bueno pues se sabe desde el ministerio de fomento que estos hogares en situación de pobreza energética van a necesitar un apoyo específico y como ya comentaba también Alfredo Garzón van a necesitar una inversión específica diferenciada del resto de hogares porque estos hogares no son capaces de acometer mejoras en su parque de viviendas bueno para esto aplicamos para ver se nos pide desde el ministerio bueno necesitamos saber cuántos hogares en situación de pobreza energética tenemos y saber si los esquemas actuales de financiación que ya sabéis que las ayudas a la rehabilitación energética están vinculadas ahora mismo al IPREM queremos saber si este IPREM casa con lo que vosotras decís que son nuestros hogares en situación de pobreza energética de manera que queremos ver si las políticas que desarrollamos van a ser realmente eficaces para estos hogares y para esto pues nosotras aplicamos una metodología propia de evaluación de pobreza energética que tiene en cuenta esta renta la explico muy brevemente evaluamos los hogares por su gasto en energía y por su renta utilizamos como base de datos la encuesta de presupuestos familiares y lo que añadimos o quizá la innovación que tiene esta metodología que utilizamos es incorporar el umbral de pobreza monetaria tal y como lo establece Eurostat en el 60% de la mediana de la renta equivalente aquí lo que vamos a ir haciendo no es más que un gráfico de dispersión muy sencillo en el que los hogares se ordenan en función de su renta y su gasto y bueno aquí vamos estableciendo umbrales este sería el umbral de la pobreza monetaria de tal manera que todos los hogares que caen por debajo de esa línea estarían en pobreza monetaria además de esto nos interesa mucho establecer umbrales de vulnerabilidad si no es lo mismo estar por debajo de la línea de pobreza monetaria que estar entre pobreza monetaria y la mediana de la renta o ya estar por encima de la mediana de la renta es decir tener una renta que está por encima del 50% de la población y además incorporamos el umbral de pobreza energética de gasto excesivo que coincide bastante con el 10% de gasto por eso utilizamos el 10% porque es un valor muy redondo y que prácticamente se solapa con ese doble de la mediana de gasto de los hogares y bueno también introducimos ese factor de vulnerabilidad energética con todo esto ¿qué tenemos? bueno pues conseguimos o por lo que nos interesa este método de evaluación es que conseguimos establecer distintos grupos poblacionales y conseguimos acercarnos a entender qué tipo o de qué manera están sufriendo pobreza energética estos hogares entonces tendríamos un grupo de hogares que vive por debajo del umbral de la pobreza monetaria pero que además tiene un gasto excesivo de su renta en energía estos son como pobres energéticos clásicos si queremos llamarlos pero luego además tenemos un grupo 2 que vive por debajo del umbral de la pobreza monetaria pero que no gasta no tiene un gasto excesivo en energía esto tengo que decir que análisis que hemos hecho con distintas comunidades autónomas analizando variables de estos grupos poblacionales lo que obtenemos en la mayoría de los casos es que estos hogares lo que están haciendo es restringir su consumo energético es decir no están gastando todo lo que deberían porque realmente en viviendas pasivas no viven entonces entre el grupo 1 y el grupo 2 podemos ver esta dicotomía que los anglosajones hablan del hit or eat el grupo 2 está tomando decisiones porque no pueden invertir en energía y el grupo 1 a lo mejor está restringiendo otros gastos porque necesitan incurrir en ese gasto energético y luego tendríamos un grupo 3 que no vive por debajo del umbral de la pobreza monetaria pero tiene un gasto excesivo en energía las políticas públicas también tienen que fijarse en este grupo porque tienen un gasto excesivo habrá que ver aquí se aunan la necesidad de reducir emisiones con mejorar las condiciones específicas de esos hogares y luego ya tenemos una serie de grupos este grupo 4 este grupo 5 que una disminución de su renta ante una crisis monetaria o un incremento del precio de la energía por ejemplo como el que estamos viviendo ahora podría desplazar estos grupos poblacionales hacia estos grupos 1, 2 o 3 y luego bueno pues un gran grupo 6 que lo consideramos fuera de nuestro objetivo de análisis porque ya pues está por encima del 50% de la renta de la población general bueno tenemos estos tres grupos el 1, el 2, el 3 son los que consideramos foco de que deben ser foco de nuestras políticas encaminadas a la población con cierto grado de vulnerabilidad energética entonces trabajando con los técnicos del Ministerio de Fomento nos proponen este es el mismo gráfico pero nos proponen aquellos hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza monetaria intentar desagregarlos un poquito más y no solo fijar el 60% de la mediana de la renta sino fijar el 40% con lo cual bueno pasamos de tener como tres grupos de diferenciar esos pobres energéticos en tres grupos a tener cinco pero ponemos otra vez el foco en estos hogares ¿cuántos son? porque esto está muy bien pero ¿qué porcentaje de la población de los hogares españoles están en estos grupos? bueno pues a nivel estatal todos estos grupos representan el 24% de los hogares españoles ahí tenéis desagregado esto por supuesto son datos estas tablas están dentro de la ERES que están disponibles para todo el mundo dentro de la web del Ministerio de Fomento además de esto claro no nos olvidemos que esto lo hacemos en el contexto de la ERES lo queremos para poder intervenir sobre el parque de viviendas entonces uno de los análisis clave era saber bueno ¿y dónde viven? ¿en plurifamiliares o en unifamiliares? ¿dónde tenemos que enfocar las políticas de rehabilitación? bueno pues un 14% vive en plurifamiliares esto se debe a que la mayor la gran parte de los hogares españoles viven en plurifamiliares con lo cual es lógico que encontremos más población con estos problemas en plurifamiliares y un 9% en unifamiliares también tenemos bueno el análisis relativo luego también es interesante la reflexión como una unifamiliar necesita mucha más energía para climatizarse y entonces también bueno encontramos bastantes problemas de pobreza energética en hogares unifamiliares y luego por zonas climáticas claro esto es muy interesante y muy importante de cara a las intervenciones bueno pues aquí lo dividimos esto lo hicimos así Atlántico Norte Continental y Mediterráneo para estar en consonancia con los estudios de Spahause que se habían hecho en el IDA en los últimos años pues fijaos tenemos por porcentajes hay un 13% de hogares en situación de pobreza energética en la zona mediterránea pero además de todos los hogares vulnerables si solo cogemos ese pedacito de población más de la mitad viven en la zona mediterránea esto nos nos habla de políticas específicas de qué vamos a hacer y ahora voy a contar brevemente qué pasa con estos climas más cálidos también antes Lina Galvez que comentaba esto qué pasa con las zonas más cálidas con las zonas del sur y luego aquí una desagregación también por comunidades autónomas pues he marcado aquí aquellas en donde aparecía estos son porcentajes relativos a cada comunidad autónoma pues aquí he marcado aquellas que tenían un porcentaje mayor de un 30% de estos tres grupos de estos tres grupos que consideramos en una situación de vulnerabilidad frente a la pobreza energética fijaos nos sale Andalucía Canarias Castilla-La Mancha Ceuta Extremadura Melilla y Murcia no es sorprendente como países o sea comunidades autónomas de la zona del sur aquí habría mucho que debatir porque muchas veces estas comunidades son también a veces comunidades con rentas más bajas con lo cual pues ese gráfico que a mí me parece muy elegible para entender las dinámicas de la pobreza energética en cuanto tenemos más población con rentas bajas aumenta la situación de pobreza energética obviamente y aquí sí que me gustaría y ya me queda poquito para terminar Javier lanzar esta reflexión y además tenemos aquí Alfredo Garzón que me parece enormemente interesante qué hacemos con la rehabilitación de las zonas donde tenemos climas más cálidos donde ya tenemos altas temperaturas pero además donde sabemos el panel de expertos de lucha contra el cambio climático pues ya nos dice que en la península ibérica se van a incrementar los periodos de olas de calor se van a aumentar y van a aumentar en el número de días ¿qué hacemos? ¿cómo va a ser esa rehabilitación? estamos pensando ya en cómo tenemos que cambiar cómo van a rehabilitar sus edificios bueno y aquí me gustaría comentar llevamos también un tiempo trabajando con este tema del calor y la población vulnerable este es el mapa de Madrid hicimos un proyecto en el que evaluamos la isla de calor de Madrid que es un fenómeno por el cual se produce un incremento de temperaturas entre el centro de las ciudades y la periferia y nos interesó mucho ver si había una superposición entre esas altas temperaturas urbanas y la población vulnerable porque esa población no va a ser capaz de encender sus aires acondicionados y de pasar mejor esos periodos cálidos solo como spoiler diré que en la ciudad de Madrid nuestras mediciones han llegado a detectar hasta 8 grados de diferencia de temperatura entre el centro y la periferia eso nos habla automáticamente de viviendas que son incapaces de aprovechar la estrategia fundamental que tenemos en nuestro clima que es la ventilación nocturna y además esto apela directamente a cómo hacemos la evaluación energética de edificios porque los archivos climáticos que utilizamos son de los observatorios de los aeropuertos y entonces cómo medimos el centro de Madrid que le interese más Miguel Núñez acaba de leer una tesis en la que propone unos archivos climáticos para la ciudad de Madrid que está disponible en el repositorio de la UPM y nos puede contactar si quiere saber más de esto bueno entonces en este intento de superponer qué pasaba con esta población en situación de vulnerabilidad con el calor bueno analizamos la eficiencia del parque de viviendas madrileño frente al sobrecalentamiento y la renta de los hogares de tal manera que cuando se nos superpusieran las peores condiciones ahí habíamos hecho diana de pobreza energética en la ciudad de Madrid esto nos queda tal que así la zona sur es donde se nos superponen todos estos indicadores de vulnerabilidad frente a las altas temperaturas ahora tenemos un proyecto de investigación europeo que coordinamos desde la UPM que se llama Culture Rise y que tiene como intención trabajar de manera específica sobre la pobreza energética de verano de hecho es el primer proyecto sorprende en cierto modo que a 2021 este sea el primer proyecto financiado por la Comisión Europea para trabajar de manera específica sobre la pobreza energética de verano creo que nos tenemos que poner las pilas en esto además después de los datos que hemos visto y luego también me gustaría lanzar otra idea y es que llevamos un tiempo hablando sobre clima urbano sobre estas altas temperaturas en la ciudad y cada vez pensamos que es más importante que cuando pensemos en la rehabilitación de edificios y que cuando planifiquemos políticas de rehabilitación de edificios en los climas cálidos va a ser clave trabajar con el entorno urbano trabajar con el microclima urbano en los países del norte de Europa funciona muy bien hacer edificios termo super aislados por eso Passive House funciona también aunque bueno ya están empezando a tener sus problemas de sobrecalentamiento pero un edificio es capaz de combatir las temperaturas extremas de frío aislándose pero en nuestros climas solo el aislamiento no vale solo el bloqueo de la entrada de radiación no vale necesitamos focos fríos para los momentos de verano y estos focos fríos pues si no vamos a una solución individual de instalación de aires acondicionados que la población vulnerable pues es previsible que no vaya a poder disfrutarlos la solución colectiva se tiene que dar desde la ciudad y se tiene que dar desde la intervención en el espacio urbano de trabajar en la bajada de temperaturas del microclima que rodea los edificios para ayudarles a hacer frente a esas altas temperaturas entonces esto es como una bomba porque de repente nos tenemos que salir de nuestros límites del edificio y empezar a pensar en una intervención conjunta esto aumenta la complejidad porque de repente mete a las autoridades locales en este lío pero bueno y ya acabo simplemente como ideas importantes bueno poner a las personas en el centro de la rehabilitación yo creo que ya las intervenciones anteriores ya han hablado de eso y yo creo que ya lo vamos teniendo asimilado que es fundamental que la rehabilitación tenga esa visión emancipadora del uso de la energía y cada vez más vivimos estamos viviendo una crisis ambiental y de recursos que de repente la guerra de Ucrania nos ha recordado pero debemos primar ante todo los sistemas pasivos intentar necesitar la mínima energía posible considerar distintas capacidades de inversión de los hogares en ese gráfico vemos no es lo mismo lo que la necesidad de inversión que necesitan los hogares con menos renta que no pueden hacer frente a la mejora de sus viviendas y luego como clave la adaptación al cambio climático y la mitigación de las altas temperaturas en el espacio urbano que nos lleva a un enfoque mucho más integrado de esta rehabilitación energética y por mi parte nada más ahí tenéis mi correo por si alguien quiere pues pedir estos estudios la mayoría están disponibles y muchas gracias de nuevo muchísimas gracias Carmen súper interesante todo lo que has traído hay muchos temas pero por pararme en algo antes de dar paso a Gonzalo el tema de la complejidad de la pobreza energética y como por ejemplo a día de hoy en el plan de recuperación de los fondos Next Generation al final son las comunidades autónomas las que están definiendo las condiciones para esas ayudas adicionales al 100% y como decías en muchos casos se está limitando a indicadores de renta que pasan por alto pues muchos temas de condiciones de la vivienda de condiciones adicionales vinculados a la pobreza energética y que sin duda pues son asignaturas pendientes que esperemos que en la próxima renovación de la ERES o que si no me equivoco según la EPBD será el plan de renovación nacional o tiene otro otro nombre pues se contemple en mayor detalle y volviendo quizás a la EPBD y cosas a plantear dentro de ella y otros aspectos que aún por desgracia estamos muy lejos en España en materia de rehabilitación doy paso a Gonzalo muchísimas gracias Gonzalo tienes el micrófono muchas gracias Javier bueno la verdad es que voy a tener que hacer una buena presentación porque las dos sentimientos han sido muy buenas vamos a ver nada muchas gracias primero por por invitarme a esta sesión y es que es un placer estar aquí escuchar a los ponentes voy a compartir pantalla bueno me llamo Gonzalo yo como ha dicho Javier trabajo en la EPBD que es una red de ONGs medioambientales europea en la que trabajamos por la gente de incidencia política en las políticas europeas intentando un poco traer los argumentos y la evidencia de la necesidad de hacer políticas que impidan los efectos negativos de cambio climático entonces en ese sentido bueno mi presentación la verdad es que ha habido un montón de temas que se han presentado hasta ahora que creo que dan para discutir horas y horas pero voy a centrarme sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso de descarbonización de los edificios y cómo se tiene un impacto en las políticas europeas y españolas de alguna manera y bueno quería empezar con una foto un poco para de contexto podríamos pensar que esto es la gota de la zona mediterránea de España o sitios donde están acostumbrados a inundaciones pero esto salgando a del Rey que está al lado de Madrid que hubo hace poco Patana y bueno vemos que el cambio climático ya no es una teoría es algo que está pasando que cualquiera que tenga un poco de sensibilidad a lo que pasa a su alrededor que está viendo cambios inesperados y que tenemos un verdadero reto por delante para intentar reducir el impacto de este tipo de situaciones que tenemos y ese es el reto y por eso digamos que parto de aquí necesitamos reducir las emisiones de carbono para 2050 en esta cantidad de emisiones que tenemos actualmente todo lo que no hagamos en los próximos 10 años vamos a tener que hacerlo después si queremos realmente evitar las consecuencias del cambio climático porque si no invertimos ahora hay que invertir 2030 y si no hay que invertir 2050 con una situación totalmente imprevisible de las consecuencias que va a tener esto de los edificios y los entornos urbanos la lógica dice que cuanto antes mejor y la lógica dice que cuanto más invertamos ahora menos hay que invertir en el futuro y mejor vamos a estar pero eso a nivel de políticas actualmente y a nivel europeo y a nivel español me temo que también no es tan claro bueno esto para entrar un poco al contexto del centro que tenemos por delante y si algo que quisiera remarcar principalmente en esta presentación es que los edificios que vemos es el producto final de un proceso largo que no se tiene en cuenta actualmente las políticas y en ese sentido hablamos de las emisiones de CO2 del uso de los edificios y las emisiones de CO2 de todo el proceso anterior a la construcción y producción de materiales del edificio lo que se dice en las emisiones operacionales que es lo que principalmente intenta atajar la efectiva de eficiencia energética de edificios y las emisiones incorporadas aquí podéis ver que en la línea azul que podéis ver aquí las columnas azules se está atacando básicamente se está digamos presentando cuáles son las emisiones de CO2 de un edificio en su uso pero las amarillas son las que tienen que ver con todas las emisiones producidas por la producción de materiales el transporte de materiales la construcción de edificios y toda la gestión de residuos unas distintas mantelados o se van a demolir como vemos no es algo a no tener en cuenta y estamos hablando de que en muchos casos puede resultar incluso el 50% del uso de las energías la gestión de materiales de procesos y de gestión de los edificios en ese sentido hay datos ya que tenemos que estamos hablando de que los materiales pueden generar 250 millones de toneladas de CO2 al año estas emisiones incorporadas que no están los edificios en la boca de uso sino en las periores y posteriores y que puede ser el 11% de las emisiones procedentes del carbono a nivel mundial en muchos países en Europa que tienen rangos de eficiencia energética mayores pueden llegar hasta ser 40% de las emisiones de CO2 incorporadas de los edificios lo cual supone un porcentaje excesivamente algo a no tener en cuenta es más es suficiente si abordamos la eficiencia energética en los edificios pues me temo que no ¿por qué? porque como estamos comentando las políticas europeas se centran en la eficiencia energética en el uso del edificio pero como vemos en esta gráfica en la columna roja la ausencia de políticas que tengan que ver con lo que vamos a denominar a partir de ahora la particularidad y la suficiencia medidas de suficiencia para mitigar esos efectos las emisiones incorporadas el impacto que tienen neutraliza todo el logro conseguido con la energía eficiente y podemos ver que nos quedamos en una situación un poco nula y no hay políticas actualmente que estén promoviendo este problema y eso es un problema que vamos a ir acumulando si no hacemos nada al respecto y en ese sentido si me gustaría digamos abrir un poco el debate y empezar a pensar en lo que llamamos el SER framework que es básicamente la conjunción entre la energía eficiente la mejora de la energía eficiente en los edificios la introducción de todo lo que tiene con energías renovables pero también lo que llamamos la suficiencia energética que eso quiere decir que necesitemos menos energía la eficiencia lo que hace es de alguna manera mejorar el uso de la energía las renovables te provee con energías limpias pero que pasa con el nivel de consumo que necesitamos para vivir no podemos reducirlo probablemente si y es un poco uno de los puntos también a tener en cuenta y eso se produce de dos maneras con medidas de suficiencia y con circularidad en ese sentido digamos que la suficiencia y la circularidad son dos aspectos que tienen que ver con la reducción de la demanda de energía de materiales de tierra de agua y otros recursos naturales en el ciclo de vida del edificio y que eso nos mantiene dentro de unos estándares de vida decentes para todos y bueno para un poco dar la la visión general de lo que es un edificio de emisiones nulas efectivamente como decía Alfredo la nueva directiva se da una definición pero lamentablemente esta definición solo se centra en el aspecto operacional no hay una visión holística de lo que supone un edificio y su impacto medioambiental y esto es un problema que tenemos ahora y vamos a sufrir los próximos años si no hacemos algo al respecto para nosotros lo que es un edificio de emisiones cero de verdad no un edificio de emisiones cero en la etapa operacional es un edificio que por supuesto claro tiene que ser un edificio con emisiones cero en la etapa operacional es decir edificios con alta eficiencia energética que tengan energía que obtengan energía de las de fuentes renovables limpias pero también son edificios que tengan en cuenta cuáles son las emisiones incorporadas en su proceso de construcción de mantenimiento y de gestión de residuos y esos esos límites hay que definirlos hay que definir cuál es el tope que un edificio puede tener de emisiones incorporadas pero si encima queremos compensar cuáles son estas emisiones y cómo se pueden compensar no se puede compensar pensando que vamos a plantar plantas en el Amazonas con un edificio que está construido en Madrid porque eso a nivel sistémico no tiene mucho sentido esa compensación tiene que estar dentro del propio sistema del edificio dentro del propio sistema de la energía de consumo y en ese sentido entendemos que los edificios también tienen que ofrecer y generar energía que comparten a la red barrial o la red territorial en la que están situados para compensar esa reducción de las energías acumuladas que han tenido durante su proceso de construcción o rehabilitación esto para nosotros es un edificio de emisiones nulas lo que propone la Comisión Europea ahora mismo es un edificio de emisiones nulas a nivel operacional solamente en ese sentido ¿cómo hacemos esto? ¿qué se puede hacer para conseguir estos edificios de emisiones nulas? voy a proponer dos principales digamos herramientas estrategias que pueden incluirse dentro de la ley y que se pueden implementar a nivel español porque una cosa que tiene clara lo que diga la ley europea está muy bien pero España como todos los países miembros tiene la capacidad de ponerse los límites y el nivel de emisión que ellos deseen es decir nadie obliga a ningún Estado miembro a quedarse los mínimos establecidos a nivel europeo se puede ir mucho más allá lo primero que hay claro es la suficiencia energética y en ese sentido hablar para empezar de un hecho que tenemos que entender dentro de la complejidad de los edificios y es el hecho de que tenemos unos rangos de baja ocupación de edificios muy altos y esto ocurre en muchos países europeos no en todos por ejemplo que en Bulgaria o Letonia tienen diferentes tipos de ocupación de edificios y me puedes decir bueno ¿cuál es el problema de que tengamos unos ratios bajos de ocupación de edificios? el problema es que como podéis ver aquí la demanda por persona ha aumentado en los últimos años ¿por qué? porque ha aumentado el consumo de metros cuadrados de vivienda por persona el medio por supuesto hay gente y hay muchas situaciones en las que existe la situación contraria existen muchos edificios hacinados y gente con situaciones de pobreza y de hacinamiento complicadas pero la media general europea es que consumimos más metros cuadrados se construyen más edificios y el consumo por persona aumenta a pesar de que la energía por persona por metro cuadrado que es lo que evalúa la eficiencia energética de edificios ha disminuido podemos tener edificios más eficientes que el consumo por persona ha aumentado y al final la energía total que nos consumimos se neutraliza porque no entendemos o no estamos planteando dentro del contexto político la complejidad de este asunto solo vemos los metros cuadrados construidos y como esos metros cuadrados funcionan a nivel energético pero ¿qué pasa con el consumo? ¿qué pasa con la gente que vive ahí? en ese sentido hay un montón de estrategias y un montón de vías que pueden promover la reducción de consumo de metros cuadrados y tener buenas viviendas y tener buenos edificios esto es la suficiencia podemos plantear desde la promoción de espacios compartidos la promoción de cohousing la promoción de un uso de centrarse en la rehabilitación de edificios vacíos o no ocupados no construir nuevos edificios centrarse en esos edificios ¿cómo gestionar por ejemplo el consumo de aplicaciones e instalaciones en las viviendas? ¿todos necesitamos una lavadora? ¿todos necesitamos cinco televisiones? ¿no podemos compartir algún tipo de electrodomésticos que tenemos todos en una vivienda? y sobre todo la pregunta en este aspecto ¿qué políticas existen a nivel europeo y español que apoyen a la gente que quiere hacer esto? porque ya no estamos diciendo que hay que hacerlo todo el mundo pero la gente que quiere hacerlo ¿qué beneficios tiene? pues lamentablemente ahora mismo muy pocos lo cual complica mucho que las personas que estén en una situación personal que quieran tener este estilo de vida lo puedan tener el otro punto que quiero hablar es el tema de la economía circular igual que la suficiencia plantea el marco para lo que es todos los desarrollos a nivel digamos de uso de recursos existentes y cómo podemos reducir nuestra demanda la economía circular se centra en no perder o digamos utilizar de manera eficiente nuestros recursos materiales y eso quiere decir que los edificios no consuman más materiales y no produzcan más digamos residuos y eso tiene que ver con todo el ciclo que da el edificio edificios que están pensados para poder ser reversibles edificios que están pensados para poder ser utilizables en sus materiales y que todo eso se genere dentro del ciclo del edificio y no necesite una producción mayor de recursos externos por ejemplo tenemos un ejemplo muy interesante de un proyecto que se llama BAM donde ellos digamos evalúan en tres aspectos la adaptabilidad la capacidad de reuso y la capacidad de ser desmantelado un edificio para ver su nivel de circularidad y estos son digamos proyectos y acercamientos que ya existen ya están estudiados y están puestos en la disposición de todos la pregunta es si queremos o no queremos coger este conocimiento y ponerlo en uso por ejemplo en la evaluación española y me decís pero esto es muy complicado una evaluación ¿cómo vas a hacer este tipo de 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 acercamientos? quizás este es un poco más complicado es una evaluación concreta pero lo que sí que está claro es que en base a estos tipos este tipo de experiencias que podemos encontrar en diferentes publicaciones y esto es un ejemplo de ellos de municipalidades e impresas que están trabajando en temas concretos de circularidad si queremos promover la circularidad podemos sentarnos en una cosa muy sencilla que es establecer requisitos nacionales para que en 2030 al menos el 15% del uso de materiales secundarios en los edificios sea obligatorio esto es parte de la circularidad ¿por qué? porque no existe ahora mismo un mercado de circularidad suficientemente respaldado por las políticas para que siga creciendo y siga promoviéndose actualmente son más iniciativas municipales o iniciativas casi locales pero no hay digamos un espacio amplio para todo esto y el principal asunto que tenemos aquí es vale muchas empresas pueden decir no es que es muy complicado la gestión de residuos y la gestión de materiales secundarios y reciclados pero es que hay muchas empresas que están trabajando en esto y qué beneficio o qué respaldo tiene una empresa que promueve materiales reciclados y reutilizados respecto a otra que no lo hace pues actualmente ninguno o muy poco y eso es una decisión política eso es como nosotros queremos hacer estas renovaciones ¿a quién queremos dar una prioridad? y no es una cuestión de ir en contra de nadie es una cuestión de abrir el abanico a empresas y emprendimientos que están promoviendo un tipo de acercamientos más sostenibles ¿y por qué el 20%? pues porque hay que ser conscientes y estos son datos de la Unión Europea y de Eurostart que a nivel general estos son los porcentajes de materiales utilizados y reciclados que existen en el mercado actualmente no es respecto a la construcción es todos los materiales pero como media sale que un 15% de los materiales existentes en el mercado son reutilizados y reciclados principalmente reciclados esto hay que decirlo bueno pues puede ser que tenga sentido que pensemos que de aquí a unos años en la construcción se pida que ese 15% que ya existe sea obligatorio y esto va a cambiar nuestra manera de pensar nuestra manera de pensar cómo gestionamos los edificios cómo gestionamos los materiales y luego cómo utilizamos esos materiales en renovaciones y nuevos edificios y además esto está alineado con otros temas por ejemplo como el plan de economía circular a nivel europeo que promueve que en 2030 deberíamos duplicar el uso de materiales utilizados y reciclados en nuestra vida en construcción es un tema más en todo este proceso entonces en ese sentido cómo podemos crear el marco político para que este tipo de acciones tengan cabida a nivel europeo hay ciertos aspectos que se podrían incluir en la directiva de edificios que no están porque actualmente lo que se ha incluido respecto al ciclo de vida del edificio de carbono es solamente digamos hacer reportes sobre la situación del carbono de la vida de edificios pero en 2030 es decir no se ha puesto ningún tipo de objetivo en 10 años para empezar a reducir las emisiones incorporadas del edificio solamente informar del carbono en 2030 por lo cual perdemos 10 años de hacer algo respecto a este problema y lo que entendemos es lo que es necesario es tener una hoja de ruta que sea progresiva y que empiece a poner límites al CO2 que emitimos en los edificios en 2027 respecto a los datos que se vayan recopilando durante estos años y en una reducción progresiva no vamos a empezar desde la situación más ambiciosa pero vamos a ir empezando a trabajar en esto pues esto no está ahora mismo en la directiva tampoco se ha alineado la ola de renovación con estos procesos es decir cómo vamos a renovar en España cómo se van a renovar en los estados miembros se va a tener en cuenta todas estas emisiones incorporadas o va a ser algo que se va a pasar un poco por encima se va a aislar los edificios y ya está lo que proponemos es que estos planes de renovación nacionales tengan en cuenta cómo se va a implementar la ola de renovación para que sea realmente un punto de inflexión en la manera en la que renovamos y ofrecemos nueva vivienda a los ciudadanos porque si no podemos seguir haciendo lo mismo que vimos hasta ahora no van los edificios y nos quedamos igual el siguiente punto es cómo incluir dentro de la normativa que estas estrategias de particularidad y disuficiencia tengan requisitos mínimos para asegurar que el consumo de materiales de CO2 de materiales de bajo CO2 sea eficiente y sea obligatorio y de consumo de materiales porque podemos hacer una renovación con una alta capacidad de emisión de CO2 que tampoco es lo que queremos ahora mismo y por último apuntaba muy claramente Alfredo el tema de los sistemas de calefacción y refrigeración que en España afortunadamente ya no se financia pero es verdad que tenemos que ser ambiciosos en hasta qué punto podemos seguir alargando el uso de calefacción y refrigeración basada en combustibles porque es que tenemos herramientas y tenemos tecnología para hacer otras cosas o sea las bombas de calor consiguen llegar a un nivel de calentamiento del agua de 75-60 grados igual de eficiente que otras soluciones porque seguimos instalando bombas perdón refrigeración basada en combustibles por si tenemos alternativas más eficientes y más eficientes quizás no pero más limpias bueno pues este tipo de estos cuatro conceptos son los principales que me gustaría ver dentro de la directiva de eficiencia energética que actualmente no están pues si queréis podéis ver un poco más nuestra posición con todo esto en nuestra página web tenemos más desarrollado lo que acabo de contar pero quería simplemente respecto a lo que he planteado hacer las preguntas de cómo vamos a hacer esta nueva renovación en España y son más preguntas que otra cosa porque como explicaba los criterios de cómo se va a hacer en España lo decía el Estado español entonces hay como cuatro preguntas principales ¿quiere España ser la vanguardia del sector de construcción? porque la vanguardia del sector de construcción ya no es construir un edificio más alto ya no son las cuatro torres de Madrid ni es construir ni es traer Bernabéu la vanguardia del sector de construcción es cómo reducir el CO2 en todo el proceso de construcción y cómo promover una renovación de edificios no de nueva construcción sino de renovaciones que puedan generar alternativas de vivienda a todos los ciudadanos eso es la vanguardia y eso es quizás un tema que hay que plantearse si España quiere ser un país en vanguardia en esto o quiere ser otro país que hace construcciones muy altas pero poco más y en ese sentido si entendemos que cuanto más se genere el marco político para esto de viviendas descarbonizadas más demanda y oferta a la vez y para eso es verdad que hay que abrir como he comentado antes el espacio del marco y del mercado a las empresas que actualmente trabajan para esto que las hay pero no puedes competir fácilmente si eres una empresa que trabajas con ciertos aspectos medioambientales cuando la normativa nacional está pensada de otra manera está pensada para la producción de materiales virígenes no hay no hay digamos una capacidad de competencia con los materiales virígenes porque toda la normativa está pensada para eso y eso es una decisión que como apuntaba Alfredo en el código de codificación se puede cambiar y se puede adaptar al uso de materiales utilizados y reticlados específicamente en España para que se promueva ese uso y es una decisión nacional y al final de todo esto pues la pregunta es un poco ¿qué tipo de relación va a tener prioridad de la financiación? queremos priorizar renovaciones que promuevan ese uso de espacios compartidos que promuevan ese uso de diferentes maneras de renovar de un equilibrio mayor entre el consumo de metros cuadrados del uso de materiales reciclados y autoutilizados en las renovaciones por ejemplo en Portugal tienen en el plan de renovación han incluido que para poder ser financiado tienes que tener un porcentaje de materiales utilizados y reciclados en sus renovaciones eso se puede hacer también en España y se promueve un mercado distinto y se da esa apertura a las empresas que están trabajando en eso es una decisión que tenemos que tomar y todo esto que parece como muy complicado de hacer pues hay ejemplos pocos porque no es fácil porque no está preparado el marco político para esto pero pues hay y por ejemplo en el tema de la borda que precisamente ha ganado el propio medio de arquitectura de Mies van der Rohe pues vemos un sistema en el que el consumo de metros cuadrados por persona se disminuye proponiendo espacios de consumo colectivo en viviendas que a mí parece que están muy bien ojalá tuviesemos toda esta vivienda la verdad o el ejemplo del entre los países de las Carolinas que está en Madrid donde también es un espacio de usufructo es una cooperativa de viviendas de donde el edificio se han reducido las emisiones incorporadas hasta el máximo posible y se ha intentado y tiene los más altos niveles de eficiencia energética es decir se puede hacer esta es la norma esto es lo que queremos promover yo creo que debería ser esto es lo que ahora mismo está planteado la estructura política para hacer no, no lo es es muy complicado llevar este tipo de proyectos porque no hay ese soporte político y financiero suficiente para esto y es una decisión nacional y europea nosotros desde Europa estamos intentando promover que esto pase pero de todas maneras a nivel nacional eso se puede hacer con una posición política de cómo se quiere dar y se quiere ofrecer nuevas viviendas a los ciudadanos y bueno pues aquí tenéis mi email y cualquier cosa que quieras comentar pues un placer hablar con vosotros muchas gracias muchísimas gracias Gonzalo de hecho justo mientras ibas haciendo la presentación me estaba apuntando premio BIM y es bandero de la borda porque también me venía a la mente exactamente el proyecto y compartir esa felicitación a toda la gente de la Col bueno de nuevo muchísimos temas de que hablar el tema de la eficiencia energética más de la eficiencia energética las emisiones cero reales o operativas es un tema a tratar y que como dices pues si vamos a empezar a tener en cuenta esto en 2030 y el plan de recuperación en teoría acaba en 2026 pues ya quiere decir que todos estos cuatro años de inversión interesante en rehabilitación pues va a pasar por alto a no ser que hagamos algo pronto de algún modo pues todos estos temas de rehabilitación quería traer ya abrimos la mesa de debate estos 20 minutos que nos quedan hemos empezado un poquito más tarde voy a empezar con una pregunta que sí que han preguntado desde el público desde una compañera de Sea Over Life que plantea como está la rehabilitación estamos hablando de mejoras ambientales mejoras energéticas mejoras sociales de la rehabilitación energética pero pone sobre la mesa como en muchos casos las rehabilitaciones energéticas pueden llevar a expulsión ya no de los habitantes humanos de la edificación sino de los habitantes animales y como no no se está teniendo en cuenta ni desde parte del Estado Español pero tampoco desde las desde las directivas europeas esa albergar o sea cómo albergar a esa población no humana que Salvador Rueda desde la desde la Agencia Medio Ambiental de Barcelona suele trabajar mucho en el tema de las supermanzanas que es pues esa población en particular la compañera se refería a los pájaros que habitan muchas veces los bajo o sea el espacio bajo las cubiertas ese tipo de espacios que al final en los procesos de rehabilitación pues se destruyen sus hábitats y que tampoco estamos teniendo en cuenta una reocupación una rehabilitación de esas especies no sé si tenéis algún punto realmente sale un poco de la temática de la de la jornada pero sí que me parecía un tema que en cualquier caso tiene tiene interés no sé si tenéis alguna opinión al respecto o algo que de interés que aportar sí si quieres yo te puedo darme una una reacción a esto es una pregunta muy interesante y creo que no es fácil de responder voy a compartir un ejemplo dentro de ciertas políticas europeas no sé si conocéis bueno algunos de vosotros conoceréis lo que es la taxonomía que es una digamos una propuesta europea para fomentar que las empresas tengan criterios de sostenibilidad y uno de los criterios que hemos estado trabajando ha sido el tema de la biodiversidad dentro de los edificios y de manera un poco lo que sí que las discusiones que hemos tenido y también creo que acompañar nuestros también de la Unión Europeo sí que hemos digamos debatido que el principal impacto en el tema de la biodiversidad más allá del edificio en sí es la cadena de producción de materiales de transporte y la construcción y esa visión holística todavía no se tiene es decir por supuesto que medidas que puedan favorecer la biodiversidad dentro los edificios como hemos comentado Javier u otras que se pueden tener en cuenta o por ejemplo la permeabilidad de los suelos para que el agua que llegue podría arrastrar los recursos hídricos subterráneos es importante plantearlos pero si obviamos todo el impacto de estación de materiales todo el impacto de sonidos y de ocupación del territorio como minerías industrias transporte todo ese impacto medioambiental impide que la biodiversidad tenga un desarrollo sostenible en el territorio estamos creando solo una parte del problema entonces en ese sentido es verdad que actualmente sigue un poco de debate con todo esto y se está mirando a ver de qué manera se puede abordar un poco el ciclo de vida de todo el edificio y el impacto medioambiental que tiene como proceso no solo como objeto final pero no tengo ahora mismo los criterios finales así que no siento por no puedo decir comparte Beatriz deseo un informe por el chat luego ya pasando a preguntas o cuestiones que me iban surgiendo o que alguna recogida ya de casi de antes de la ponencia en relación a la presentación de Alfredo pero que yo creo que nos toca un poco a todas quería hablar o centrar un poco más el tema que ya has incidido mucho en él pero el tema de las normas mínimas de eficiencia energética eso es un tema que desde CODES hemos trabajado bastante o estamos intentando trabajar intentando traer al ámbito y era aparte de preguntar casi directamente si está habiendo entiendo que está habiendo negociaciones con el misma que también tiene una responsabilidad en planes de rehabilitación etcétera cuáles son vuestra perspectiva respecto a esa norma en particular porque como ya se ha mencionado también durante casi todas las ponencias el contexto español dentro de la Unión Europea es bastante diferente o sea dentro de la Unión Europea o sobre todo Centro Europa que hay una priman esencialmente las viviendas unifamiliares o hay un equilibrio mayor entre viviendas unifamiliares y viviendas colectivas mientras que en España estamos hablando entre un 60 y un 70% si no me falla la memoria de población en vivienda colectiva teniendo en cuenta toda la dinámica necesaria para rehabilitar un edificio de vivienda colectiva en relación a un edificio de vivienda unifamiliar y simplemente para concluir una aportación que nos hizo en su momento Luis Vega del MITMA que nos recordaba que la ley 8.2013 de las tres erros de rehabilitación renovación y regeneración urbana en teoría planteaba que para 2015 todos los edificios tenían todos los edificios de vivienda tenían que ser accesibles y que realmente estábamos pues cuando él nos planteó esto estábamos en 2021 y no era difícil ir por cualquier calle de España y ver pues descansillos o accesos a edificios que siguen sin ser accesibles entonces por ver un poco cómo estáis recibiendo este por ahora hasta que se matice pero esperamos se mantenga una vez pase el Parlamento y el Comité Europeo pues este este auténtico bombazo Vale pues gracias por la pregunta Javier bueno o sea ya desde ya se prevería que el bombazo iba a salir o sea que las normas que los MEPS tarde o temprano iban a aparecer de alguna forma entonces pues el nivel que se pretende alcanzar nos parece lógico o sea es lógico que que de aquí a 10 años pues las las letras las peores letras tengan que desaparecer la puesta en práctica real es muy difícil que es lo que he intentado o sea lo que he señalado antes que por sí solo es imposible o sea tiene que ir acompañado de fondos obligatoriamente porque porque si no es imposible llegar a esos niveles y simplemente con penalizaciones o con sanciones no se va a llegar como dices tú hay otras normas como la obligación de que los edificios sean accesibles que están ahí y como tú has dicho a veces no se cumplen simplemente por estar ahí no se van a cumplir entonces hace falta inversiones primero y luego un sistema de sanciones pero que sea justo que no puede ser que todo recaiga sobre el ciudadano y que el Estado miembro no ayude a estas rehabilitaciones porque porque es una política muy profunda y que no se puede hacer unilateralmente por parte de pues eso de las personas entonces el nivel que se pretende alcanzar es lógico pero pero tiene que estar bien matizado en la directiva o al menos que el Estado miembro pueda desarrollarlo muy muy bien para saber exactamente que es una G que es que es un edificio o sea que una G sea realmente un edificio que con malos rendimientos energéticos que compense rehabilitarlos o sea que sea económicamente viable que que repercuta en 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 las emisiones y que y que además se priorice sobre los edificios que peor están o sea aquí hay que aquí hay que valorar en qué zona climática está porque claro un edificio en Madrid o en Castilla eh tiene mucho potencial de ahorro en calefacción un edificio en Andalucía como he señalado antes pues tiene más potencial de ahorro en refrigeración pero todos tienen que alcanzar el mismo confort o sea todos no por qué ni por qué en invierno tenemos que estar a 21 grados y en verano tenemos que estar a 40 en una casa hay que alcanzar el mismo nivel entonces tiene que ser justo esa distribución de cuál es el peor el 15% de peores edificios a nivel territorial también entonces eso es otra otra cosa que que la directiva todavía no está definida y que es algo que nos que nos preocupa ahí y si no bueno y si no se define la directiva pues que que al menos dejen al estado miembro definirlo bien y conforme a la situación de cada uno porque pues claro digamos en Alemania o en Polonia pues tienen una uniformidad de edificación más que o sea son más uniformes los edificios que en España porque nuestras zonas climáticas son bastante diversas y entonces necesitamos algo de flexibilidad o que tengan en cuenta este este aspecto y no sé si me dejo algo de lo que más Yo creo que está muy muy bien contestado Antes de pasar a un par de preguntas que han aparecido otro tema que quería plantear que yo creo que habéis tocado tanto Carmen como Gonzalo pero que a la vez es muy difícil abarcar entiendo desde el tema de las directivas desde el punto de vista de las directivas europeas es la escala local de la rehabilitación habéis hablado tanto de las emisiones o los microclimas necesarios a la hora de plantear en la rehabilitación energética en el contexto de climas cálidos como como esa compensación de emisiones debería producirse en el propio ámbito y para ello me parece que una herramienta importante es más allá de la rehabilitación de edificios por tipología es la rehabilitación espacial casi o sea la rehabilitación de distrito que por ejemplo asociaciones europeas también como como housing europe que se que representa las las entidades de vivienda social de europa pues defienden encarecidamente pero que no vemos reflejada en la directiva europea porque quizás sea muy difícil de plantear o de nuevo pues hay un tema de diferencia de contexto centro europeo al contexto español que que pasa por alto la 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 pertinencia de la de la rehabilitación a escala de barrio entonces no sé si básicamente quería pararme un poco en este tema para poner sobre la mesa esta necesidad y quizás plantear las dificultades que que se darán si solo rehabilitamos los edificios a escala del propio edificio para cumplir por un lado con con la eficiencia energética en los climas cálidos y con la neutralidad de carbono en la totalidad del parque edificado español bueno pues yo si le parece bien a Gonzalo creo que es es fundamental empezar a pensar en esos en esas inversiones en trozos de ciudad que tampoco es nada nuevo porque ya hemos tenido políticas que iban enfocadas a a transformar trozos de ciudad pero yo creo que se le superpone esa transformación ambiental también que quizá eso no estaba tan claro no estaba puesto sobre la mesa en la rehabilitación integral de barrios en la regeneración urbana integrada pues solamente incidir también en esa en esa necesidad de transformación de espacio urbano y la conexión que eso tiene con el acondicionamiento ambiental de las viviendas ese espacio yo creo que no estaba no está reflejado y no hay nada orientado de manera específica esto así que por un lado están los municipios muchas veces implantando soluciones basadas en la naturaleza por un lado y por otro lado vamos a esta rehabilitación de edificios y hace falta una coordinación entre esas políticas y esa visión integrada y como colectiva de dar solución de manera colectiva Sí yo por agregar un punto con esto estoy de acuerdo con lo que dice Carmen creo que sí que debería ser una conexión entre el tema urbano y el edificio lo interesante en España es que de hecho los fondos de cooperación en el tema de rehabilitación de edificios se ha conectado mucho con la agenda urbana o sea que en ese sentido quizás en España y no en otros países el acercamiento a esta renovación se ha vinculado desde el principio ya a la agenda urbana lo cual es algo positivo pero hay que ver en qué criterios y cómo y en este sentido sí que me gustaría como destacar dos puntos que quizás son clave en esta implementación que tienen que ver con el desarrollo urbano y con cada edificio que es el tema de la gentrificación y la expulsión de las personas después de estar los edificios renovados si no se ponen políticas para evitar que una vez está un edificio renovado suben los precios de los alquileres y la gente se tiene que marchar porque los dueños deciden subir los precios vamos a promover una gentrificación y un lo que se dice renovación de los edificios a las ventas con más necesidad y en ese sentido sí que es necesario tener un poco el aspecto económico y social de estas renovaciones como va a incidir en los ciudadanos y establecer ciertas seguridades para que no pasen este tipo de situaciones que en realidad ninguno creemos Muchísimas gracias Bueno, quedan siete minutos voy a traer un par de preguntas del público la primera es de Caitlin Dieetz que plantea cómo o sea medidas o plantear alguna referencia quizás para esta capacitación del sector de la construcción yo entiendo que es por un lado qué medidas son necesarias aún a aplicar en la formación de los trabajadores no sé si tenéis alguna referencia vinculada a estos edificios de cero emisiones o casi cero emisiones y luego a la vez cómo reconocer estas valoraciones en el mercado que creo que entiendo que va bastante en línea con lo que planteaba Gonzalo en relación a que dentro del Estado pues se tengan o unas certificaciones de empresas o que las ayudas beneficien en mayor medida a empresas y trabajadores que trabajan con estos principios pero quizás no sé si tenéis algún proyecto en mente en desarrollo o alguna referencia a escala europea que pueda ser relevante para esta consulta Bueno, yo creo que en general el acercamiento para el desarrollo de las capacidades creo que es una reflexión muy interesante pero que va desde o sea, hay una parte que tiene que ver con la gente que se está formando actualmente y con la gente que está trabajando actualmente con la gente que está formándose actualmente yo cuando soy de arquitectura me planteaban hacer casas en la luna y no voy a decir el profesor que me lo decía pero era una parte del ejercicio de arquitectura pues quizás ahora el ejercicio es cómo puedes conseguir un edificio que tenga misiones cero o reducir las misiones incorporadas eso por un lado y por otro lado la gente que está trabajando actualmente en la construcción yo entiendo que hay mucho debate con todo esto pero sinceramente creo que la formación de las personas es suficiente y buena como para que esa transición se pueda hacer si estoy ya con la eficiencia energética en tres años o en dos años todo el mundo se va a hacer el certificado de la eficiencia energética es decir lo que hay que crear son herramientas concretas para que la gente las pueda utilizar y aplicar eficientemente para tener en cuenta la cicloridad del edificio las emisoras de carbono y cómo eso se puede aplicar de manera sencilla y eso es un trabajo que hay que hacer previo a la agencia de los instrumentos y respecto a cómo promover a nivel local este problema con Javier que lo que decías de que a nivel europeo es muy complicado meter algunos aspectos municipales y locales porque son competencia regional y nacional y en ese sentido sí que cada estado miembro tiene la capacidad completa de decidir cómo lo quiere hacer y hay diferentes maneras desde lo que he comentado de esta experiencia portuguesa en la que exigen mínimos de materiales reciclados y utilizados o por ejemplo en los procesos de procurement local municipal puntuar más a las propuestas que ofrecen materiales reciclados utilizados de bajas emisiones o de eficiencia energética sostenible o con algunos sistemas que promueven esa reducción de CO2 es decir hay variables en las que se pueden promover las alternativas existentes en el mercado de empresas que promueven productos y soluciones con menos emisiones de carbono en el ciclo de vida Muchísimas gracias y por traer la última pregunta que planteaban desde el público más que una pregunta quizás una cuestión es el tema de la comunicación que es algo que nosotros también nos preocupa mucho en particular cuando trabajamos con población en situación de vulnerabilidad la necesidad de hacer llegar esa comunicación en este caso ya no estamos hablando tanto ya no solo estamos hablando de cambio climático que sí que son temáticas que se comunican aunque no sabemos hasta qué punto permean en la población pero quizás estas temáticas como por ejemplo en base a la eficiencia energética en edificios o la directiva de la eficiencia energética en edificios pues cómo se realizan las comunicaciones de estas futuras normas mínimas de eficiencia energética o en el caso de la circularidad pues cómo comunicas este tipo de materiales o que los materiales están cumpliendo estas condiciones o dentro del punto de vista de la rehabilitación de barrios pues también cómo pones sobre la mesa o cómo presentas de cara a un público general esa necesidad de tener esos puntos fríos o sea a día de hoy cuánto se está haciendo cuánto creéis que está permeando y qué haría falta hacer para quizás incluso mejorar la labor que podemos hacer de esas organizaciones como el CODES de estas labores de comunicación si queréis empiezo yo bueno la verdad que la comunicación en temas de eficiencia energética es un o sea es un debe muy grande porque es muy difícil de visualizar en la práctica qué supone una inversión para la persona de a pie en temas de eficiencia energética y es una pelea constante el que claro es una inversión grande muy grande en un momento que es la barrera más grande que hay y la gente no percibe los retornos inmediatamente y eso es algo que es muy difícil de superar entonces interiorizar ese ahorro progresivo que sea a lo largo de los años en tres años en diez años en lo que sea es muy complicado y es algo que siempre se intenta abordar desde el ministerio es muy fácil ver cuando se instala una por ejemplo una placa fotovoltaica cuánto se ahorra es muy inmediato pero cuando se aísla un edificio a veces no es lo mismo o sea no es tan inmediato entonces esa capacidad de comunicar es algo que está pendiente y que yo creo que desde nuestro lado y desde todos los agentes del sector es algo que hay que abordar mejor seguro que mejor Sí yo creo que siguen existiendo muchas barreras sociales para la rehabilitación por la falta de pues de interés o de concienciación sobre la relevancia que esto tiene o bueno como que falta creérselo en cierta manera falta transmitir a la población los números el impacto y lo que supone y luego yo creo que habría como como dos escalas una población general pero luego también cuando hablamos de la población en situación de vulnerabilidad como se llega como se explica de manera clara de manera accesible nosotros ahora no es directamente relacionado con eficiencia energética pero sí al hablar de pobreza energética de verano y de lo importante que es estar frescos en verano pues lo que se habla mucho de la cultura del calor que se ha perdido de que puedes hacer y que no puedes hacer durante las altas temperaturas como utilizar tu vivienda hay muchas escalas por así decirlo de comunicación que son necesarias las que llevan a transformar físicamente los entornos construidos y las que llevan a transformar el comportamiento de los hogares yo creo que en ambas hace falta un gran esfuerzo de comunicación y yo creo que las distintas instituciones tenemos mucha responsabilidad pero las instituciones públicas pues tienen mucha para esas campañas de concienciación siempre ahora por ejemplo con con la crisis energética el incremento de los precios de la energía de repente todo el mundo se da cuenta que no sabe ni que tiene contratado de la luz mercado regulado mercado libre no sé conocemos mucho mejor las tarifas que tenemos en el móvil y de wifi que son bastante complejas también las conocemos mucho mejor que lo que tenemos contratado en casa y de repente han saltado las alarmas y todo el mundo se preocupa de cuando pone una lavadora de cuando pone la calefacción yo creo que si falta falta y bueno yo creo que también estamos en ello genial pues bueno se nos ha echado un poco el tiempo encima que al final aún quedan algunas consultas pero por no alargar mucho más de lo establecido de lo planteado en un principio de la jornada de nuevo agradeceros a las personas que habéis participado en la jornada a las personas que habéis estado viéndolo se ha preguntado un par de veces pero se contestará o sea se colgará el vídeo en la página de inscripción de CODES en YouTube en un par de días y nada seguimos en contacto muchísimas gracias a las tres a las cuatro creo que Lin ha tenido que irse un poquito antes y bueno iremos siguiendo la evolución de la EPBD y a ver cómo aterriza en Europa y luego cómo conseguimos que aterriza en España muchísimas gracias gracias